Calimeño, calimeño, vamos a bailar Como piragua, tírate, hombre, que no pasa nada Calimeño, calimeño, vamos a bailar Como piragua, tírate, hombre, que no pasa nada Ay, calimeño, baila con sabor A todo el mundo, mírale, puto, puto Con tu ritmo, todo el mundo, mira, tonta, yo El baile calimeño es la sensación, la inestión Ay, calimeño, y vos cómo bailar Muébelo, como salón, maquílalo y báigalo Y viene, ra, 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 ra Calimeño, calimeño, vamos a bailar Como piragua, tírate, hombre, que no pasa nada Calimeño, calimeño, vamos a bailar